Para, para, para amiguitas China Vargas Es el Chacal Ojama Para Peluchita Rico Pallé Y de Pequeno Pallé Hay un para Ferruco con cariño Vamos a ver el chavo, vamos a ver el chavo Vamos a ver el chavo Hola, hola Hola, hola Padrito, es el Chacal Un día, domingo Salí de paseo Con mi puñadita Y mi chorita Para, para, hacerse Agarré la línea La línea que está A la parada A mi puñadita Estaba subiendo Una puñadita En su pierdita Quise sacarla Pero no he podido Porque el chofecito Estaba mirando El chofecito Para Magnozón Por el espejo Estaba mirando Él habrá pensado Él habrá pensado Ese chofecito Para su cobrado Estaba río Esta vieja Tiene ese voto Ya está en la plaza Con la puñadita Mi puñadita Le estaba subiendo Y la mano Colgaba A la peluchín Para peluchín Que es un pelito peluchín Feliz cumpleo peluchín Y te lo dice A Carlos Murillo Los Charly Los Charly T La Cumpia Y los Charanda ¡Bailá! ¡Batatán! ¡Cocenado para Juan Carlos Purillo! ¡Marico Bancayo! ¡Vale, Juan Carlos Purillo! ¡Para Peter! ¡Pillanacán! ¡Eli de Canavilla! ¡China Vargas! ¡Cerela, Perrinas! ¡Peluchina, Peña! ¡Peluchina y Pagueli! ¡Eli! ¡Cocenita bonita! ¡Cocenita bonita finada! ¡Hoy que estás dolente, te recuerdo! ¡Porque te quiero mucho! ¡Y no puedo olvidarte! ¡O pierdo la esperanza de volver! ¡Porque te quiero mucho! ¡Y no puedo olvidarte! ¡O pierdo la esperanza de volver! ¡Hey! ¡Para Peluchita, amigo Paguelo! ¡Peluchita, 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 amigo Paguelo! mucho, yo no puedo olvidarte, quiero la esperanza de volver. A esas chicas alegres en la calle, que derraman cúrcumes por la noche, las heras abiertas por si hay para invitarlas a lanzar la luna, mariposas de escarcha y de cristal, y otras en bronco que al pasar, me dirán. La maritana del amor, que va dejando el corazón, que trae la esquina y el gato, que trae la sombra del jardín, y las enotras de un corte de madrugada, mucho, yo no puedo olvidarte, que trae la espalda y el amor, que trae la espalda y el gato, que trae la espalda y el gato, que trae la espalda y el gato, entre las sombras de un jardín, en la penumbra de un lundel de madrugada, pues llega frágil ese amor, que da el cambio de una flor, del alma. M.E.S. Producciones Sanrito Mesa Saragón y Films M.E.A. Producciones Sanrito Mesa Samaritanos del amor Amor, 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 amor. Solo me pensé para Peluchín, de rico payé y para la pequeña Yamilé, con mucho cariño, y para la pequeña Yamilé, con mucho cariño. ¡Gracias!